Hoy martes se publicó un artículo del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, Xi Jinping, sobre el fortalecimiento de la investigación básica con miras a que el país logre una autosuficiencia y fortaleza de alto nivel en la ciencia y tecnología. El artículo del presidente de China aparecerá en la edición número 15 de este año de la revista Chiu Shi, una publicación insignia del Comité Central del Partido Comunista de China. Gracias.